Música Hola, este es mi pedido de fútbol Música Me pidieron dos de estos paquetitos Este es exfoliante corporal Para abdomen, cadera, cintura, muslos y brazos Tiene 145 gramos y este es un gel reductivo Gel corporal para abdomen, cadera, cintura, muslos y brazos De estos les digo me pidieron dos paquetitos Este me lo Bueno lo pedí para mi porque me están pidiendo Que les haga video Del maquillaje Es este Con argán A ver que tal sale Esta Esponjita que a mi lo personal no me gustó Pero esta va con un paquetito de esos Este es un Perfume humectante para cabello Con exquisito aroma para atraer a tu pareja No es tanto de mi agrado Este va con un gel Bueno con un paquete de geles Este es un gel reduceme Igual va con esto de aquí Y como venían en oferta Estos Rimmel aproveché para comprar varios Para tener disponibles Para vender inmediato A mi en lo personal estos me gustaron Hay a quienes no les gusta el cepillito A mi me gusta porque es pequeñito Y siento que alcanza O llega a todas las pestañas También me pidieron Uno de estos que es un Una tinta Yo les he dicho que a mi la tinta no me gusta Pero bueno Este va con este Son tres cremitas de pepino Crema Facilumectante A mi esta si me gustó Creo que ni les hice video De esta solo me la terminé Y ya no les hablé No recuerdo Pedí unas esponjitas Estas ya las he probado Pero Para hacerles video Y hablarles de ellas Las pedí Y pedí varios desodorantes De dama Y de Caballero Pedí cinco y cinco Y bueno Eso es todo Por el pedido Miren En Arabella Que también les grabé Video Estaban festejando ya A mamá Y aquí ya estaban festejando A papá Y ahorita les muestro Por qué Miren Fuller Que padre Ahora comprar es más fácil Que nunca Solo ingresa pedido Igual o mayor a 590 puntos En C25 Y adquiere Lo que más te guste De este folleto Prepárate para Festejar a papá Buenas Solo para consultoras Por solo 140 Te llevas un reloj Les recuerdo Precio Consultora Precio Fulleret No es precio Para dar a público Ya si alguna Fulleret Quiere Dar al mismo precio Pues ya es cuestión De ella Pero Se le puede obtener Más ganancia A esto Es decir Si uno Fulleret Adquiere Los tequileros Y los 4 cerveceros En 170 Aquí dice Que el valor Del paquete Es 330 Los puede dar A 330 Los puede dar A 200 A 220 Al precio Al precio Que ella Crea Justo Y aquí Perfumes De 160 A 50 No hay Opción De elegir Se surtirá La colonia Disponible Este Olía Bueno Huele delicioso No sé por qué Lo descontinuaron A mí se me vendía Muy bien Esa fragancia Fidelity Por eso digo Que huele Delicioso Igual Estos perfumes De 160 A 50 Igual Estos Dos Tiene agradable Aroma Igual Este No sé por qué Los descontinuaron Miren La línea De Kitty Dos gloss 20 pesos Un reloj 100 pesos Productos 30 Vasitos 20 Y aquí Son Boxer Para él O Boxer Para ella 60 Brasier Para ella 100 pesos Se surtirá El disponible Top Para ella 60 Bikini Para ella 60 Y esta crema Con Feromonas 11 pesos Necesito Consultar Las bases Porque Por lo que Yo entiendo Y aquí Lo que más Te guste Bueno No sé Mejor no Digo Que es así No es como Yo pienso Aquí Aquí está Sensual Sensations Tu sensualidad Secreta Y aquí Aquí está Otra vez El Tupperware ¿Verdad? Querida Familia En primer lugar Les mando Mis mejores Deseos Para este Inicio De 2017 Quería escribirles De manera personal En este Arranque de año Justo cuando Empezamos a poner En acción Los planes Esta carta Ya se les había leído No sé si recuerdan Que Que iban a meter Nuevos productos Y cosas así No sé por qué La enviaron de nuevo Esto ¿Qué es? Completa Tu colección Ingresa Pedido En C26 Nacional Y C2 Con la siguiente Meta 599 puntos Un peso Es igual A un punto Y por solo 40 pesos Te llevas Un sarten Vasconia De 18 Centímetros Y esta es Una tabla Para Picar C25 Ingresa Pedido En C25 Este en que He pedido Que les dije C26 Ah Primero es la tabla Y llévate Una tabla Por 60 pesos 40 60 Prefiero El sarten Cuero con el deseo Desata Desata el deseo Al instante Tu sensualidad Secreta Pasión Y orgullo Aromas cautivantes Para encender La pasión Y bueno Que ya les dije Que eso no se los voy a mostrar Pero Últimamente los videos Me dicen que si se los muestro Que desmuece El libro Y que no lo pase Tan rápido Ok Sabías Que las fragancias Fuller Tienen mayor duración Porque tienen más concentración De notas aromáticas Que las de otras marcas Vendiendo fragancias Incrementas tus ganancias La mayoría de las mujeres Compran una fragancia Después de haberse la puesto La mayoría de los hombres Compran una fragancia Después de que alguien Les recomendó el aroma Todas las campañas Puedes adquirirlo A un precio De solo 25.86 Este es Un Dos Cuatro Cinco Son 10 Este Muestras O 10 frasquitos Con aromas Es importante Que conozcas Los tips de aromas De tus demostradores Para que elijas Aquel con el que vas A sorprender Positivamente A tu cliente Cuando el perfume Entra en contacto Con la piel Se convierte En un olor Único Personal E intransferible Jamás va a pasar Que dos personas Huelan exactamente igual Usando el mismo perfume Eso depende del pH Por eso cambia El estuche Demostrador Incluye fragancias Aquí están Las claves Para meter pedido Tú como ella Cumple tus sueños Hace más de 35 años Mi mamá llegó a ser Fulleret Reina Así que siempre Estuve familiarizada Con Fuller Sus productos Y la calidez De la empresa Desde jovencita Me decía Yo quería trabajar En Fuller Sin saber que un día Sería realidad Antes de Fuller Mi vida era como La de cualquier otra Ama de casa Niños, cocina Reuniones Escolares, etc Tenía dos pequeños Por quienes luchar Y mi deseo De ser productiva Y trabajar En donde yo Había soñado Detonaron mi éxito Con el apoyo De mi esposo Logré realizar Al 100% Mis dos roles El de madre Y el de profesionista Inicié como Fulleret Luego me contrataron Como coordinadora Y de ahí Subí a gerente Hoy soy directora Divisional Y transformo la vida De mujeres Que como yo Están en espera De comenzar a volar Con las capacitaciones Con todos los incentivos Y reconocimientos Que nos ofrece Fuller Siempre he salido Adelante Destacándome En los primeros lugares He ganado muchos premios Y he viajado A través del mundo Conociendo Países maravillosos Como China Este trabajo Me da orgullo Saber Este trabajo Me da el orgullo De saber Que tengo la capacidad De transformar La vida De otras mujeres Pues he logrado Que muchas coordinadoras Mejoren sus ingresos Y se vuelvan mujeres Más seguras E independientes Al descubrir Y explotar Todo el potencial De que tienen Hoy varias De las coordinadoras Que contraté Son ya gerentes Muy exitosas Muchos han logrado Hacer más grande Su casa O obtener una propia Comprarse su coche Y darles la oportunidad De estudiar Carreras universitarias A sus hijos Pero sobre todo Han logrado Sentirse seguras Apreciadas Reconocidas Y con una independencia Económica Todo eso Las transforma En un gran ejemplo Para sus familias Y su comunidad Al igual que Me sucede a mi Como mi historia Hay muchas más Y esto seguro Que si trabajas Con entusiasmo Podrás hacer Tus sueños realidad Si estás interesado En ser coordinadora Fuller Busca el teléfono De tu gerente En tu factura Y no dudes En comunicárselo Te aseguro Que con mucha Dedicación y esfuerzo Podrás Al igual que yo Escribir tu propia historia La verdad es que yo En mi punto personal Yo no sería Ni coordinadora Ni gerente Es mucho Bueno Desde mi punto de vista Es mucho el trabajo Yo veo que Por ejemplo Mi gerente Tiene No sé Como tres sectores O no sé cuántos Es de la misma delegación Pero por ejemplo En las mañanas Está de tal A tal hora En tal lugar Y En las tardes De tal Al lugar A tal lugar Y así Se va Y no solo es un día Me parece que son dos Días a la semana Que tienen juntas Y es lo mismo Y les digo Yo no suelo ir a las juntas Pero el día que fui Este Comentó que ya Tenía hambre Y alguien le Le dio unas galletitas Que no había desayunado Y alguien le dio unas galletitas Y bueno Es así Igual con A la hora de repartir Pues Como son varias zonas No Tiene que Hacer sus rutas Para que Le convenga Digámoslo así Y empieza Desde muy temprano A repartir A veces me ha llegado A traer mi pedido Ya después de las nueve Y dice que aún le faltan Entonces yo La verdad es que Viéndolo desde Ese Bueno obvio No es un trabajo De todos los días Pero viéndolo Desde ese Desde esa Bueno Viéndolo yo Desde mi punto de vista Yo la verdad es que no Les digo La junta es Cada 15 días Son dos días En una semana Tiene No sé Dos Cuatro Juntas No sé cuántas Este Secciones tenga Pero les digo Son dos días Ahí en una semana De no sé a qué horas Que tienen que levantar Y en no sé a qué horas Tiene que Este Dormirse Y lo mismo es con El reparto de pedidos No sé si son Dos días O tres días Igual es cada 15 días Pero es lo mismo Desde temprano Hasta muy noche Y la verdad es que Yo no Yo no quisiera eso Por eso Cada quien decide Poner su tiempo Y cada quien decide Cuánto gana Obvio que Entre más tiempo Le inviertas Entre más personas Este No sé Visites Y todo eso Obviamente aumenta Muchísimo más Tu ganancia Pero Les digo Cada quien decide Qué Qué es lo que va A ganar Y el tiempo Que le invierte Estos están En 20 pesos Incluso En otras En otras Compañías Me han propuesto Ser Coordinadora Y O gerente Y cosas así Y yo les he dicho Que no Que la verdad Es que yo No quiero 35 Cuesta este Estas son unas Compresas No Mantén tus alimentos Calientes o fríos 30 pesos Mira un botecito Para Las palomitas Cremitas Ay estas cremas Estas aquí Huelen delicioso Mira Nortes Están a 15 Pero les digo Este es precio Fulleret Es para nosotras Ya cada quien Decide en cuánto Las vende Miren por ejemplo El destino Zapaz No sé si Vieron Este Estos cepillos Cepillos Dime Cuestan Paga Dos Por 60 Cobra A precio Folleto 120 Gana 60 Por las Dos Perfumes Aquí a veces Hay paquetitos 11 productos Por 650 Y cobra A precio De Folleto 1258 Y bueno Este es Y bueno También Hablándoles Un poquito Más De Las Coordinadoras Y gerentes Por ejemplo A mi en esta ocasión Se me pasó Meter el pedido El día Que Tenías Bueno El último día Que tenía Para meterlo En la aplicación Así que Al día siguiente Lo más temprano Que pude Le mandé mensaje A ver si aún podía Y pues sí Entonces se someten A mucho estrés Yo digo No No La verdad Es que no Cada quien Decide Cómo Cómo quiere Ganarse su dinero Miren Agua Ah Estos son nuevos productos Agua de colonia Con feromonas Esparcenme En el lugar Que el corazón Desee Para enamorar Al instante 60 pesos Crema líquida Corporal Con feromona 60 Ah miren Aquí está Ay huele Delicioso Ah pues es que Es la botellita Rosa Con razón Huele delicioso Siente como Mi dulce Caricia De sensuales Moras Y suave Caramelo Encienden El romance Instantáneo Con cada Tierno Abrazo Enamórate Perdidamente Hazlo eterno Es el que les digo Que me gusta Muchísimo Pero ya cambié De presentación Y miren Está en 40 pesos Y aquí está El rojo Que en realidad A mí no me gusta Huele Huele como A clavo de olor Tiene muchas especies Por eso No me agrada Pero miren Tiene vainilla Deslízame O rociame Sobre tus bellas curvas Para encender el deseo Con el color exótico De la vainilla dulce Y el sándalo seductor Muestra tu lado sensual E irresistible Que raro Vainilla Gana más el sándalo No sé No me agrada el largo Aquí hay más Les recuerdo Que les voy a Hacer un video De esto Ahorita es solo Rápido De hecho ya se me va A acabar La memoria De la Pila Según yo había pedido Unos labiales No sé por qué No me llegó Las kitis A ver cómo están 190 Tengo disponible Para venta inmediata 2 Creo que es Azulí morada También estos Los tengo Disponibles Para venta inmediata Igual tengo Un perfume De estos Disponible Para venta inmediata Si ustedes Quieren vender Llamen al 0180039300 O entren a No se